Y lo mejor de diciembre, por supuesto, además de las posadas y del arranque del Guadalupe Reyes, por supuesto, el aguinaldo. ¿Usted ya sabe cuánto le toca? ¿Usted ya sabe cómo lo va a gastar? ¿Cómo puede hacer que le rinda más? Pues, chéquelo. Regalos, cenas de Navidad, fin de año y hasta la llegada de los Reyes Magos son gastos que hay que enfrentar en esta temporada. El aguinaldo es un apoyo para absorberlos. Los trabajadores deben recibir al menos 15 días de salario. En caso de no haber cumplido un año, será una parte proporcional al tiempo laborado. Los trabajadores del Estado recibirán el equivalente a 40 días. Quienes están contratados por honorarios no están contemplados. Para gastarlos, se recomiendan tomar las siguientes medidas. Si se va a invertir para las fiestas de fin de año, planear los gastos, comprar regalos útiles y sencillos, tomar un porcentaje para iniciar un ahorro anual y liquidar deudas. Las dependencias estatales otorgan el 50% del aguinaldo antes del 15 de diciembre y el resto antes del 15 de enero. No puede hacerse en especie, mercancías, vales o fichas. Únicamente en efectivo o por transferencia bancaria. Debe entregarse antes del 20 de diciembre. En caso de no hacerlo, los patrones deberán pagar una multa equivalente de 3 a 315 veces de salario mínimo. Para Imagen, Ana Francis González.